¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ustedes saben que hasta ahora tenemos una cita con los deportes aquí en Noticias Telemedellín. Las noticias son buenas para la Selección Colombia. El cuerpo médico del equipo cafetero ha entregado el alta a Edwin Cardona y podrá entrenarse luego del golpe sufrido en el tobillo izquierdo. El entrenamiento de hoy será puerta cerrada. La Selección Colombia realizó la primera práctica de fútbol en Salvador Bahía en la que Edwin Cardona estuvo ausente, pues se está recuperando de un golpe sufrido en el partido contra Perú. Camilo Vargas fue uno de los pocos que no jugó en los amistosos y tiene claro que las dos victorias no pueden representar un exceso de confianza. Si algo ha tenido claro este grupo y este nuevo proceso es ir partido tras partido. Si bien hicimos un buen partido contra Perú, queremos mejorar por ahí las falencias que tuvimos en ese partido, mejorarlas en esta semana de trabajo para llegar al primer partido bien. A pesar de no ser titular, Vargas habla con propiedad de la experiencia que tiene este grupo y de la facilidad que han tenido para adaptarse al proceso de Carlos Queiroz. Si bien este nuevo conductor de la Selección tiene demasiada experiencia en ámbito europeo, nosotros como grupo hemos solidificado esos conceptos y tratar de sacarle el mejor provecho para beneficio no solo de nosotros, sino de la Selección en esta Copa América. El primer objetivo es derrotar a Argentina y acabar con la mala racha de no ganarle a los gauchos desde hace 12 años. Nosotros como grupo seguimos trabajando para afrontar este primer reto con la mayor responsabilidad, no solo por la racha que viene teniendo la Selección de no poderle sacar buenos resultados, sino porque queremos dar lo mejor siempre en cada partido y en esta primera cita tratar de sacar la victoria, que es lo más importante. Hoy Colombia realizará la segunda práctica de fútbol a puerta cerrada.